Bueno, buenas noches y bueno, el Flash Day consiste en 6 tatuadores, tenemos un amigo que es de España y 5 tatuadores locales de lo que es Villa Carlos Paz y bueno, lo estamos organizando lo que es Expo Tattoo sería como una previa de lo que va a ser el año que viene de la Expo y con toda la mejor onda, bandas en vivo y bueno, los chicos ya están trabajando en el lugar y todos artistas locales también como hay un invitado que es de España, que es Andrés y... ¿La primera vez que están en este lugar? Sí, la primera vez que estamos en lo que es Rock Mivir y bueno, un placer de estar en este lugar que es muy bonito también Es importante que le den estos espacios, ¿no? para que ustedes puedan difundir su trabajo Sí, es muy importante para lo que es Artista de Carlos Paz también porque se hace conocer con la gente y bueno, todo lo que viene en torno, le falta un poquito lo que es la cultura del tatuaje hacerse expandir en lo que es la Villa de Carlos Paz, ¿no? ¿Va creciendo en la ciudad? ¿Se acerca a la gente? ¿Se nota el interés? La verdad que tenemos buena respuesta con la gente y se acerca, pregunta y es muy importante y que vea lo que es Artistas Locales también Bueno, sos uno de los tatuadores, ¿no? ¿Cómo la estás pasando? Muy bien por ahora y bueno, lo que es esto, Germán, Jessy, que tratan de acercar a los chicos que justamente tatúan porque, o sea, lo ven como una competencia pero realmente no lo es porque justamente es para que nos unamos todos los días hay veces que nos juntamos con pibes entre 5 o 6 y hacemos siempre algo y termina siendo un flash day y estas cosas justamente hace que justamente la gente se acerque más ¿Hiciste algún tatuaje hasta ahora? Hasta ahora 3 Bastantes, ¿no? Y todo lo va a hacer en el momento, ¿no? Claro, a orden de llegada, ponele, viene uno si quiere hacer esto y tiene que esperar al siguiente Acompañando acá a los amigos, ya casi familia somos, ¿no? Nos vemos todos los días Y sí, trabajando, trabajando, esperando que venga más gente Invitando a todo el mundo que venga también Invitando también a la Expo, que es muy importante para Carlos Paz también lo que es porque realmente no ha habido un movimiento como lo que es ahora de tatuaje y estar haciendo esta Expo es la verdad que un golazo para Carlos Paz y para todos los que somos de acá que somos artistas de acá, locales y demás, ¿no? Todos los que vienen a visitarnos también ¿Hace cuánto que trabajás de tatuador? Y ya hace bastante, hace como 20 años, ya tengo una trayectoria y también está bueno ver justamente lo que decía Fabián de que Germán y Jesse llegaron a unir un montón de generaciones y un montón de artistas que antes capaz que no nos saludábamos ni siquiera Hoy en día hacerse más masivo este tema de los tatuajes y ellos abrir una puerta a todo lo que es este mundo a todos los que hacemos esto, nos ayudó un montón La verdad que estamos muy contentos con la onda que le ponen los chicos con todo lo que es la organización que ellos tuvieron para la Expo Bárbaro, la verdad que fue muy bueno ¿Cómo afecta la crisis económica en este rubro específicamente? Sí, afecta, pero en realidad la gente siempre para dárselo un gusto va a tener una moneda Es así, el pibe que se quiere ir a bailar o que se quiere comprar algo se va a juntar la moneda y la va a guardar para eso Y lo nuestro también, porque en realidad yo siempre digo que es como decorarse como darse un gusto a uno mismo, hacerse un tatuaje es algo para toda la vida, es algo que es más lindo que comprarse una zapatilla o ponerle un auto, porque los tenés para toda la vida Y que lo haga, que la gente junte su moneda y que lo haga es buenísimo porque también uno como artista lo aprecia porque hacen el esfuerzo a pesar de que está mal porque tenemos un país que va en bajada más que en su vida está bueno Y entonces también le damos la posibilidad a los flash days justamente para darle la posibilidad a muchas personas que por ahí no tienen muchos recursos y se quiere dar la oportunidad de hacerse un tatuaje y para eso estamos los tatuadores en un flash day también y esto es un tatuador como Al Jake